Motivate, motivate Nunca imaginé cómo sería mi primer amor Hasta que te encontré y te entregué todo el corazón Nunca imaginé cómo sería mi primer amor Hasta que te encontré y te entregué todo el corazón ¡Gracias! Nunca imaginé cómo sería mi primer amor Hasta que te encontré y te entregué todo el corazón Nunca imaginé cómo sería mi primer amor Hasta que te encontré y te entregué todo el corazón Mi amor, te quiero Mi amor, te amo Mi amor, te quiero Y siempre serás tu obsesión Mi amor, te quiero Mi amor, te amo Mi amor, te quiero Y siempre serás tu obsesión Mi amor, te quiero Mi amor, te quiero Y siempre serás tu obsesión Mi amor, te quiero Y siempre serás tu obsesión Mi amor, te quiero Mi amor, te quiero Mi amor, te quiero Y siempre serás tu obsesión Y siempre serás tu obsesión Me empezaste a amar y yo, yo te doy mi vida Si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro Yo te llevarás en un solo momento Una eternidad, me quedaré sin nada Si tú te vas Abrázame y no, no digas nada Solo abrázame, no quiero que te vayas Quiero ser muy bien, que tú te irás Abrázame, como si fuera ahora La primera vez, como si me quisieras Un igual que ayer Abrázame Si tú te vas Me quedará el silencio Para comenzar La sombra de tu cuerpo Y la soledad Será de mis compañeras Si te vas Si tú te vas Seguirá contigo el tiempo Y mejor edad Te seguiré queriendo Cada día más Te esperaré a que puedas Si tú te vas Me quedaré a que puedas Me quedaré a que puedas Me quedaré a que puedas Sí, 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 sí Música Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Sin temor al perderte yo sé, yo te di mi corazón Si quisiera tenerte lo sé, yo sé bien que te perdí Música Yo me siento a morir, cuando miro a la gente Que se veía de mí, yo quisiera tenerte Porque te burlaste de mí, mi corazón Yo me siento a morir, cuando miro a la gente Que se veía de mí, yo quisiera tenerte Porque te burlaste de mí, mi corazón Música 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 Todo comenzó, como un juego de amor Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Sin temor al perderte yo sé, yo te di mi corazón Si quisiera tenerte lo sé, yo sé bien que te perdí Música Yo me siento a morir, cuando miro a la gente Que se veía de mí, yo quisiera tenerte Porque te burlaste de mí, mi corazón Música Yo me siento a morir, cuando miro a la gente Que se veía de mí, yo quisiera tenerte Porque te burlaste de mí, mi corazón Música Música Y esto va con mucho cariño, para ti Rubí A pesar de que no nos vemos Pasará 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 Música Prometo que yo me curbaré Música Ahora veo calientas sillas Música El cielo nunca estuvo mejor Música Música Pero no es falta tu compañía Pero cantando me acompaña mi voz Pero cantando me acompaña mi voz Mil abrazos voy a cuidarte Y cuando vuelva la cama Esperaré frente al mar Qué manera de aprender que el amor Es un regalo de Dios Y que no estuviera en dolor Solo hay que darle tiempo al tiempo En soledad, todo eso pienso Que algo no andaba bien El amor a tu familia por siempre De una luz de esperanza Porque todo va a estar bien Ahora veo calles vacías El cielo nunca estuvo mejor Pero no es falta tu compañía Pero cantando me acompaña mi voz Pero cantando me acompaña mi voz Mil abrazos voy a cuidarte Y cuando vuelva la cama Esperaré frente al mar Qué manera de aprender que el amor Es un regalo de Dios Y que no estuviera en dolor Solo hay que darle tiempo al tiempo En soledad, todo eso pienso Que algo no andaba bien No hay nada de una familia por siempre De una luz de esperanza Porque todo va a estar bien Porque todo va a estar bien En soledad, todo eso pienso Y cuando vuelva la cama Y cuando vuelva la cama Esperaré frente al mar ¿Qué manera de aprender que el amor Es un regalo de Dios Y que no estuviera en dolor Solo hay que darle tiempo al tiempo En soledad, todo eso pienso Que algo no andaba bien Que amor a tu familia por siempre De una luz de esperanza Porque todo va a estar bien Te llevarás Todo mi amor Mi juventud Mi vida entera Aléjate por el amor Que yo te daba Y llevarás Ese puñal de tu maltrato Te llevarás Todo mi amor Mi juventud Mi vida entera Te llevarás Todo mi amor Mi juventud Mi vida entera Pide perdón Por este ser Que está muriendo Mi corazón Sin llamar Otro cariño Te llevaré Como una luz Prendido en mi Es mi castigo Te llevaré Como una luz Prendido en mi En mi Es mi castigo Música 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 Te llevaré Como una luz Prendido en mi Es mi castigo Te llevaré Como una luz Prendido en mi Es mi castigo Música 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 Es mi cumbia Música 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 Yo te siento morir, cuando miro a la gente Que se vean en mí, yo quisiera tenerte ¿Por qué te burlaste de mí, mi corazón? Yo te siento morir, cuando miro a la gente Que se vean en mí, yo quisiera tenerte ¿Por qué te burlaste de mí, mi corazón? ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre, no, hombre, no, hombre, no! Todo comenzó, como un juego de amor Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Si te voy a entenderte, yo sé Yo te di mi corazón Si quisiera tenerte, lo sé Yo sé bien que te perdí Yo te siento morir, cuando miro a la gente Que se vean en mí, yo quisiera tenerte ¿Por qué te burlaste de mí, mi corazón? Yo te siento morir, cuando miro a la gente Que se ríen en mí, yo quisiera tenerte ¿Por qué te burlaste de mí, mi corazón? Llegó el rey ¿Por qué te burlaste de mí, mi corazón? ¡Qué sabor! ¡Oye! ¡Vete a copiar! Me he vuelto a la rutina Nos vestimos sin hablarnos La prisa muere más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Como dardos clavan de este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara un poco ayer Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Te adoro por la vida Y si nos quedara un poco ayer Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llega a jurarte Que nadie puede amarte más que yo No puedo comprenderlo Como fue que la costumbre Cambio de una manera de querer Y la melancolía Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Y si nos quedara un poco ayer Y si no me pongo 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 ayer Y si no pudiera hacerte más el amor Y si no me pongo ayer Si no me pongo ayer Que nadie puede amarte más que yo Más que yo Más que yo ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Qué sabor! ¡Oye, oye, oye! Quiero llevarte conmigo como un sueño rato Seguirán cierra las manos, sentir tu cuerpo rato Quiero llevarte conmigo como un sueño rato Sentir el cielo y las manos, sentir tu cuerpo rato Quiero que estés conmigo, amando una vez más Quiero que estés conmigo como un sueño rato Hay que tenerla, amándote, no te tuve la sensación, amándote Hay que tenerla, amándote, quiero vivir, amándote Oye, 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 ¿cuál te vendes? ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Hay que tenerla, amándote, quiero vivir, amándote Hay que tenerla, amándote, quiero vivir, amándote Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo